La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Jornada negativa para el peso mexicano, el cual se depreció ligeramente hacia los 2026 por dólar spot interbancario. La cotización durante esta semana ha sido de un rango acotado, pero con los operadores actuando con cautela, mientras asimilan los múltiples referencias económicas que se han dado a conocer en los últimos días, sobre todo en Estados Unidos. En la sesión de hoy se dieron a conocer cifras de empleo privado que estima la agencia ADP en Estados Unidos y el ISM del sector servicios. Ambos datos han estado por debajo de lo esperado, pero siguen mostrando una recuperación fuerte en la economía norteamericana. Ahora la atención se enfocará en el informe oficial de empleo y desempleo, también de Estados Unidos, que se dará a conocer el próximo viernes. Y a lo mejor se puede observar que se han creado en el mes de abril más de un millón de empleos. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores regresó a terreno positivo, aunque nomás fue con una ligera ganancia de punto quince por ciento. Por último, en México, la Secretaría de Energía publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones a la ley de hidrocarburos, con la cual se busca fortalecer a Pemex como participante predominante del mercado. El decreto busca condicionar las entregas de permisos para operar hidrocarburos al requisito de cumplir con un nivel mínimo de infraestructura que debería definir la Secretaría de Energía, retirar a aquellos y vigentes que no lo tengan, así como suspender permisos y dar a Pemex la facultad de tomar las instalaciones de los participantes que pongan en peligro inminente la seguridad energética nacional y la economía nacional. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.